Bueno, vamos a estar en la Cámara de Senadores y el debate en torno al proyecto de ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones. Araceli Romero está trabajando en vivo. Sí, Rolando, en estos momentos está hablando la senadora Yolanda Paredes, ya mencionando un poquito y cuestionando al Ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Baldovinos, quien defiende este proyecto, afirma que hay gente malintencionada que interpreta de forma incorrecta el documento y que ellos intentan combatir la corrupción en las cajas jubilatorias, no así usar los servicios, los recursos para prestarlos al Estado. Escuchamos la respuesta a esto por parte de la senadora Yolanda. Que el Senado puedan aprobarle su proyecto de ley. Y eso no se hace, Fernández Baldovinos, no se hace. Y nosotros habemos los abogados del Senado que vamos a descubrir las trapizondas que hacen. Y yo lo digo con documento, no es un discurso político. Es el documento que recibimos a las diez y media de la noche, donde Fernández Baldovinos nos envía esto diciendo que estas son las modificaciones que hizo. Y no hiciste nada, Fernández Baldovinos. Segundo, tercero, las inmunidades que le quieren dar al superintendente. No, señores, ni al presidente de la República que tiene inmunidad. Nosotros tampoco, solamente en el ejercicio de nuestras funciones. Pero si cometemos delitos, el Poder Judicial puede venir a llevarnos de la oreja. Y sencillamente el proyecto de ley de Fernández Baldovinos and Company, sencillamente quieren blindarles. A los miembros del Consejo y al superintendente que nadie les puede tocar mientras ellos ocupen ese lugar. Y eso, senadores, es inconstitucional, eso es aberrante, porque estamos en una función pública y estamos sometidos a lo que señala la ley y la Constitución. Siguiente artículo, el derecho, el secreto, el deber de reserva, dice. Cualquier persona que desempeñe o haya desempeñado función en la superintendencia o haya tenido conocimiento de informaciones, dice que debe guardar secreto de tales informaciones. ¿De dónde ustedes sacaron la idea de que la función pública es secreta? Ni siquiera las sesiones del Senado somos autoridad del país, ni siquiera nuestras sesiones pueden ser secretas, ni nuestras opiniones pueden ser secretas. Y menos la de un ministro, Fernández Baldovino de cuarta, y un superintendente de cuarta de jubilaciones. Va a venir a atribuirse funciones que no tiene, inmunidades que no tiene. Entonces, señores senadores, acá le estoy hablando con propiedad, artículo por artículo, violatorio de la Constitución Nacional. Quieren apoderarse a través del artículo 43, inciso A, de los fondos jubilatorios para prestarle plata al Estado paraguayo. El Estado paraguayo está falido. El Estado paraguayo no tiene cómo afrontar su deuda. Por eso quieren acceder a los 2.500 millones de reservas que tiene el IPS guardado. Porque la gente con su lucha, con su trabajo, con la gente que se levanta a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, saliendo a las calles a buscar el beneficio. El pan de cada día de sus hijos fue el que colaboró con cada gotita de dinero y puso en la reserva. Y la Constitución dice que es una reserva que nadie puede tocar. Y lo siento, Estado paraguayo, ustedes están fallidos, no pueden prestar dinero. Nadie les presta dinero porque es una institución fallida. En un Estado corrupto como el Paraguay, no podemos permitir que el Estado paraguayo meta la mano justamente en la lata de los jubilados. Que tanto, que tanto, con tanto esfuerzo han puesto su platita para que hoy, en el año 2023, venga este gobierno a querer meter la mano en la lata. Señores, senadores, sean conscientes. Sean conscientes que hay un pueblo allá que nos va a juzgar. Aunque a ustedes no les importa, les va a juzgar el pueblo paraguayo. Y aunque no les guste escuchar mi voz, lo escucharán. Gracias, señor presidente. Bueno, la lista de oradores continúa, le preside, o le continúa a Basilio Núñez, a Educate González, a Carlos Núñez. Mientras que afuera, compañeros, se escucha las bombas, el bullicio de todos los grupos jubilados en sin capas obreros que temen que con este proyecto se toquen los fondos jubilatorios. Y comentaba a José Rolando que intentaron postergar el tratamiento el día de hoy. Y es así, intentaron dejar sin quórum varios senadores como Rafael Filizó, la Esperanza Martínez, quienes salieron y le siguieron. Pero continuaron con la mayoría y continúan con la sesión. Ya va más de dos horitas de debate. Escuchemos ahora a votación si es que cerrarán el debate y podrán decidir la aprobación o el rechazo a este proyecto. Cierre de debate. Se necesitan 23... Están tomando el asiento la mayoría de los senadores para poder iniciar con la votación. Hay presentes sumados actualmente 34 y en segunditos iniciarían la votación para el cierre del debate. No, sigue el debate. Así funciona el sistema republicano, señora senadora. Yo voy a hacer respetar. Se le concede el uso de la palabra a senadora Katia González. Sala técnica, por favor. Este es otro video. Estos son los... En estos momentos la senadora Katia González está mostrando aquí al pleno, afuera del Congreso, cómo se encuentra la situación de los grupos de jubilados y sindicatos obreros. Mientras que acá también en la sala, en donde hay varios de los líderes de estos grupos y sindicatos, están aguardando poder también ser parte de lo que es este tratamiento. Podemos mostrar un poquito allá. Vamos a mostrar cómo están conversando. Y mientras que se realizaba el debate, los mismos estaban aplaudiendo a los senadores que estaban en contra de este proyecto, como Katia González, Celeste Amarilla y Yolanda Paredes también. No se escuchan nada. Viendo paralelos. Paralelos, porque van sumándose más también. Los que se encuentran en contra y están expectantes de esto, intentaron cerrar ya la lista de oradores. Necesitaban 20 votos. Creo que si mal escuché a Araceli decir a Silvio Velar, no tenían. Y esto va a continuar. Seguramente todavía hay una larga lista de oradores donde van a sentar su postura con relación a este polémico proyecto para que finalmente se proceda a la votación. Exactamente. Vamos a controlar. No sé si ya tenemos el sonido. Escuchamos lo que dice la legisladora. Ahora nuevamente esa es la técnica pudo solucionar. Escuchemos a Katia González. La legislativa legislativa. Hasta en el tratamiento de urgencia la Constitución marca un plazo prudencial porque no hay nada tan urgente para la República que pueda obviarse y pasarse por la soberbia de un grupo político. 30 días establece para el tratamiento de urgencia y nosotros hoy estamos en 10 días intentando liquidar el expediente de este proyecto de ley y eso es verdaderamente doloroso. Es importante señalar que hoy nos mueve la impotencia la impotencia ante la tiranía de las mayorías la impotencia de no poder dar respuestas a ciudadanos y ciudadanas que en este momento están reclamando una respuesta de su órgano constitucional. Este superintendente puede requerir órdenes judiciales allanamientos puede secuestrar documentos puede literalmente hacer lo que quiere rompiendo absolutamente el equilibrio y el recíproco control. En el artículo 11 habla de que puede invertir comprar vender arrendar y negociar siguiendo criterios prudenciales todos los activos nacionales o extranjeros de las cajas de jubilaciones las distintas que forman parte del ámbito de incidencia de esta ley. En cuanto a los inmuebles pueden ser enajenados mediante mecanismos de subasta que también deben ser objeto de reglamentación de la superintendencia bastando una simple tasación para el ejemplo y habla de simplemente una clara conveniencia económica clara conveniencia económica si no tenemos cuero levántese no 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 y yo me retiro también vayan revantándose no más si no tenemos cuero yo también me retiro presidente y colegas yo siguiendo acá y en todo caso compañeros que voten solamente ellos que voten los traidores de la nación que se queden solos nosotros nos retiramos muchas gracias lo estamos escuchando incluso desde esta parte del congreso que están vamos a van a ir sin cuero aparentemente bueno aparentemente esa es la idea vemos que se están retirando varios legisladores eso es lo que decía Katia González también ahí lo vemos a Basilio Núñez también creo que es el siguiente en la lista ahora vamos a escuchar un chiquito lo que dice escuchar lo que no quieren escuchar al pueblo ahí se retira los que nunca hicieron presidente no sé la palabra colega señor senador se rompió el quórum 22 senadores vamos a votar presidente vamos a votar no vamos a votar 21 senadores y controbora presidente control del quórum no se levantó se corrobora se corrobora el quórum se corrobora el quórum 20 senadores en sala no no se puede ya no funciona el sistema electrónico al no tener quórum se levanta la sesión han levantado la sesión Rolando Solange la sesión la sesión no se levantó